nos han notificado de que hay una caída por acá hola, mírala, está ahí ¿me oyes? no muevas la cabeza, tranquilo ¿me oyes? puede moverme la manita es un varón, tenemos que tenerlo está inconsciente, hay que sacarlo del depósito ¿vale? voy a bajar por aquí, tírame una fincha ¿vale? no muevas la cabeza, voy a acceder ahora por ti y el compañero ¿vale? no muevas la cabeza, ¿vale? tranquilo si me oyes, soy Pedro el sanitario, no muevas la cabeza, ¿vale? ¿tienes? ¿sí? ¿vale? 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 la dejo aquí preparada para luego, ¿vale? vale, la segunda vez no hay Pedro el sanitario, no muevas la cabeza, ¿vale? tranquilo, estamos aquí para ayudarte ¿me oyes? no responde, ¿eh? bajo rápidamente, control cervical, ve bajando muy despacio ve bajando despacio, ¿eh? control cervical y yo soy Pedro el sanitario ¿me oyes? ¿me oyes? no lo oculto, ni puestas plantarias ni sangre, ¿vale? voy a apreciar a un coñarín ¿vale? ahí le va a acceder a un coñarín ¿te va a acceder a un coñarín, ¿vale? esto te va a ayudar a evitar lesiones soy Pedro el sanitario tranquilo, ¿vale? respira hondo y tranquilo estamos aquí para ayudarte no me voy a mover de aquí sin ti, ¿vale? está la ambulancia aquí y nos vamos a ir enseguida respira hondo, ¿vale? respira hondo, estoy aquí para ayudarte que le está agarrando mi compañero Javi, ¿vale? soy Pedro, tranquilo vale, voy a proceder a poner la anaconda y le subimos para arriba, ¿vale? ¿te parece? no me acuerdo vale, sigue vigilándole, ¿eh? que le he meditado la mesa vale, tranquilo, ¿eh? hay que negarías en el 100% ¿vale? le voy a poner ahora la anaconda y voy a poner las secas de dentro las secas de dentro vale voy a poner una estrema aquí en la cima, ¿vale? voy a poner la otra vas a notar una presión, ¿vale? tranquilo es porque te estamos apretando que vamos a sacar lo antes posible vale, le voy a recolocar muy de facto, ¿vale? vale, perfecto lo que quieras prepararemos ¿vienes? levantamos y ajustamos preparado presión ya vale voy a proceder a ajustar ¿vale? vale, ¿vale? vale, ¿te aguantas? vale, mucho mejor mira, acercamos hasta acá y sacamos por ahí y sacamos por ahí ¿te parece? vale tienes ahí preparado presión ya despacito vale, otro poquito preparado presión ya vale, cuando quieras ¿te vienes? vale prepara subo si, sube preparada la cincha está aquí la cincha ¿vale? vale ahora tranquilo vas a notar que te vamos a elevar tranquilo está todo controlado respira hondo tranquilo vale, venga sube por esta zona de allá tranquilo, ¿eh? oye, respira hondo tranquilo, ¿eh? y contigo, ¿eh? no me voy de aquí en un momento vale, ¿vienes? vale, tensa ¿te recoloca esto? sí vale, tensa ok ¿lo tienes ahí? sí ¿sí? sí ¿vale? sí preparado vale presión ya vale, descoloca un poquito ¿vale? vale, bien presión ya ¿vale? vale te coloca preparado si, tranquilo tensión ya vale, aguanta voy tumbando, ¿eh? vas tumbando tumba despacio despacio ¿vale? ok estira vale, tensión ya ya top vale ok ¿qué tal va la víctima? ¿sigue inconsciente? sí, sigue inconsciente vale, tranquilo, ¿eh? que ya está fuera enseguida hasta vamos vale vale nos movemos con el otro y nos vamos a la ambulancia vale retiro mira apoya ahí ¿vale? preparado tensión ya, vamos vamos a ir vamos a ir va par vamos a ir vamos a ir Gracias.